Paz es generar empleo en el campo. Nosotros los campesinos somos los que surtimos las grandes ciudades y sin alimentos pues no habría vida. Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara, tengo 18 años, soy de Toca Boyacá y soy estudiante de Ingeniería Industrial. También soy la encargada de las tecnologías en Comproagro.com. Comproagro es una iniciativa que pretende eliminar intermediarios en el proceso de compra y venta de productos agrícolas. Nacen Toca porque vimos que nuestra comunidad campesina se estaba viendo afectada por los bajos precios que se deben a la sobreoferta. Entonces pues con mi hermano y mi mami vimos una posibilidad de ayudar a nuestra comunidad campesina a salir adelante. En www.comproagro.com los productores pueden ingresar, registrar sus productos, subir las fotos de sus productos y así un comprador se va a contactar directamente con ellos. Nosotros somos un canal, todo esto es totalmente gratis, no cobramos por nada sino todo es social porque queremos pues que nuestros productores reciban más ingresos por sus productos. Generamos empleo a 18 madres cabeza de familia, las cuales no tenían ninguna oportunidad así de trabajo como estable. Entonces ellas nos ayudan a darle un valor agregado a nuestro producto. Las señoras pues son parte aquí de la comunidad, la mayoría son madres cabeza de familia, en la época del verano pues no había nada que hacer, así que Comproagro fue excelente, llegó en el momento que era y pues ellas reciben un sueldo, están relajadas, están tranquilas, pues y la pasan chévere. Esto nos hace muy felices porque al empezar con Comproagro no creíamos que esto llegara a ser algo como tan fuerte, pero hemos recibido gran apoyo aquí en nuestra región en Kunucá, entonces nos hace muy felices creer que algo que pensábamos que no iba a hacer muy, que se iba a lograr, está dando frutos. Ahorita Comproagro ya es una realidad, esperamos en los próximos años lograr todas nuestras metas y pues llegar a las grandes superficies como es Bogotá, Medellín, Cali, pero pues toca paso a paso. Sueña, sueña con que nosotros podamos tener una vida mejor, nuestros vecinos, sueña con crear una fundación para ayudar a los hijos de las señoras, a las señoras que tengan recreación, a los hijos que puedan ir a la universidad y pues eso es maravilloso. Gracias a la nominación que tuvimos en RICON y pues haber sido los ganadores de la categoría de emprendimiento y generación de empleo nos ha traído muchas cosas. La Federación Nacional de Personeros nos ha ayudado a contactarnos con el Grupo Éxito, el cual nos va a permitir ingresar todos nuestros productos con nuestra marca y así poder apoyar a más campesinos de nuestra región y en un futuro pues nuestro sueño es que los colombianos pidan nuestra marca Comproagro y sepan que comprándole a Comproagro le están comprando directamente al campesino colombiano. Lo que queremos es que todos nuestros jóvenes retornen al campo y sigamos progresando para sacar a una Colombia mejor. El campo convertirlo en un sitio chévere, que no sea un castigo vivir, sino que sea el mejor regalo que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos, enseñarlos y pues tener condiciones de vida bien. La paz se genera con pequeñas acciones porque digamos si nos quedamos quietos esperando a que algo lleno haga algo por nosotros no vamos a hacer nada. Entonces pequeñas iniciativas como Comproagro hacen el cambio en nuestro país y hay que luchar por nuestros sueños y sacar a nuestra comunidad adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!